¿Qué hay muchachos y muchachas? Les habla Kaiser, estamos en un episodio más de cubo a cubo en el miércoles de Minecraft Y aquí está Batman eufórico saltando y yo me siento como un imbécil, ¿por qué? Porque en realidad, vamos a cambiar de cámara, aquí está Porque en realidad hace un rato estuve haciendo el episodio, estuve grabando este mismo episodio E hice todo lo que debería hacer, o sea, acá pueden ver mi invernadero Que más parece una tienda de Apple que un invernadero, pero no importa, este es mi invernadero Pero me estuve grabando en 2.0 como ustedes podrán estar viendo ahorita Pero el problema era el siguiente, era que jamás puse a grabar el puto juego Entonces jugué y hablé como un idiota y tengo un video mío hablando como un estúpido Pero jamás grabé el juego, o sea, ahorita me siento como el huevón más grande de la tierra Pero no importa, por lo menos en este video ya sabrán que lo que salió elegido del video anterior fue el de la derecha Porque en verdad nadie votó por la izquierda, creo que fue una persona o dos Pero todos los demás votaron por la derecha, así que decidí hacer mi invernadero Y aparte de eso les voy a hacer un tour por mi nueva casa, porque en realidad he hecho unas cuantas remodelaciones Y eso va a ser el episodio de hoy, porque ya lo hice y ya no tengo como volverlo a hacer Porque en realidad no guardé un backup, así que eso que les quede de elección Porque deberían hacer un puto backup siempre, y he quedado como un estúpido Pero bueno, no importa, acá en mi invernadero he puesto unas cuantas plantitas Creo que todas son de plantas diferentes, la he cagado, pero no importa La idea es que ahí esté el invernadero y adentro hay plantas, esa es la idea de un puto invernadero He hecho un piso acá, este, haciendo, para colmo, haciendo el invernadero hace un rato Acá vi un puto creeper y me hizo la cagada en todo mi piso Me rompí un pedazo de pared acá, pero bueno Creepers Así como el brother del meme que sale así con el pelo para, dice Aliens, este es Creepers Pero bueno, vamos a visitar un poquito mi casa Un poquito nomás Vamos a visitar mi casa Que, dicho ese paso, tengo que hacerle más remodelaciones porque ¡Oh! Me caigo Porque ya que es todo de piedra aquí abajo y es todo callado Bueno, excepto por esa araña y un zombie de mierda que no me dejan dormir Parece un calabozo, parece que he venido a una mazmorra o una cosa así Pero bueno, no importa Acá antes estaba mi cama, pero acá había unos cuantos hornos Y estaba mi mesa de crafteo, eso lo he cambiado Ahora tenemos una puerta acá, otra puerta acá Y vamos a enseñarles qué hay en esas puertas ¡Oh! Araña de mierda Esa araña y ese zombie no me dejan dormir O sea, si voy a mi cama y quiero dormir, no me dejan Si alguien sabe, por favor, una manera de poder matarlos estos huevones o encontrarlos Más fácil, en verdad, puta se los agradecería como mierda Porque en realidad no los soporto ¡Oh! Donde chucha quiera que estén Pero bueno, este es mi cuarto de los... ¿De los qué? De los hornos, pues obviamente, si no hay otra cosa más que hornos Este es el cuarto de las paredes y del piso ¡Oh! De verdad que no le he cambiado el piso, debería estar diferente Pero bueno, ese es un cambio más Apuntado para la libreta de cambios de la casa Bueno, aquí está el cuarto de los hornos Que en realidad quise hacer mi cuarto de hornos porque Quería tener hornos en un cuarto Pero dedicarle un solo cuarto a todos los hornos Que en realidad no sé para qué Porque en verdad uno... Uso dos o tres, creo Porque tanto no sé para qué me serviría Actualmente Pero ese es mi cuarto de los hornos Pasamos por este cuarto Que es el cuarto de los baúles Cada cosa tiene un cuarto Es el cuarto de las espadas El cuarto de las mesas de crafteo No Pero bueno, aquí este también podría decir que es el cuarto de los baúles Y el de la mesa de crafteo Aquí está mi mesa de crafteo Acá tenemos un baúl para cosas que ya no sé ni para qué Porque acá tenemos tierra, madera, vidrio Tengo vidrio que debería haber usado en mi invernadero Pero bueno, no lo sé Otras cochinadas, grava y eso Acá tenemos el baúl que es para las cosas que no sé dónde ponerlas en realidad Así que he metido todo lo demás ahí Tenemos incluso un bote aquí No sé por qué carajos, pero bueno Acá tenemos el baúl que es para nada Así que es un baúl inútil Un baúl rechazado Y este es el baúl para las plantas Para la hierba, para el marihuana Y para todas esas cosas Y para las sales de baño Sí, y para comer las caras de las otras personas Y luego vamos por la única manera Por el único sitio, la única manera que estoy hablando Por el último sitio donde no hemos ido Que es este sitio Que obviamente los lleva a mi cuarto Mi cuarto desolado, apagado y frío Porque se ve, parece un... Parece, han visto la película o han leído el libro de... El Conde de Montecristo Así es donde me imagino que lo tuvieron recluido al brother Pero solo que acá yo tengo cama, ¿no? Y luz Y una ventana Y puedo salir Y no soy el Conde de Montecristo O sea, totalmente diferente Pero no importa Esta es mi cama Y como pueden ver, mira No puedo dormir porque hay putos zombies cerca Hijos de perra Zombies o monstruos o lo que sea Arañas Yo las arañas en la vida real no las llamo monstruos Pero bueno, no importa La cosa es que no puedo dormir Y ya saben Si alguien puede ayudarme con esa mierda Por favor, sería increíble Así que vamos arriba A despedirnos ya Porque este ha sido más que nada un tour O sea, es como que si siguiéramos con el tour que hicimos la semana pasada Este, pero el tour de la semana pasada fue en Xbox 360 Y no en el mundo de cubo a cubo Otra cosa El mundo este de cubo a cubo Se los voy a dejar en la descripción Para que ustedes se puedan bajar Y puedan jugar Y puedan hacer cualquier huevada Entonces, sería chévere que ustedes también luego me pasen Oh, una araña creo Creo que había una araña Oh, no había una araña Simplemente estoy más traumado que la mierda Este, si es que ustedes hacen modificaciones al mundo Y esas cosas, sería chévere poder verlas Me la mandan Hacen un video No sé De alguna manera Por mensaje de YouTube O donde quieran Y si es que encuentro una bastante interesante De verdad no voy a dudar en ponerla Y jugarla Y hacer un tour Por esa creación que hagan ustedes Y bueno Con eso ya nos despedimos Ahora, después de la tormenta Llega la paz Pero no ha habido tormenta En realidad Era una lluvia cualquiera Wow, wow, wow Y nos despedimos con eso Y ahora ustedes dirán ¿Cuáles son las opciones que vas a dejar hoy? Hoy día no les voy a dejar nada De izquierda, derecha Arriba, abajo Adentro, afuera Ni nada Hoy día el tema es libre en realidad El tema es libre O sea, ustedes van a poner en los comentarios ¿Qué quieren que haga yo para la próxima? Entonces yo voy a preparar ¿Qué carajo suena? ¿Por qué siempre suena cuando estoy grabando? Pero no importa Este, ustedes van a poner ¿Qué quieren que haga para el próximo video? O sea, el tema es libre No se manden a pedir huevadas Como el pene gigante que me pidieron hace mucho tiempo Y no hace mucho tiempo Hace dos videos en realidad Este hombre quiere matar Este hombre quiere matar ¡Muere! ¡Uy! ¡Mijo! ¡Me cago en todo, huevo! No importa, la vida es así Y a veces te mueres No les ha pasado Nunca se han muerto antes Noobs En la vida real me refiero ¡Oh, oh, oh! Regresa todo a mí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mi espada! Ahí está, pejón Se cayó, se cayó Se tropezó, ¿no? Ya bueno Ahora el tema es libre Y lo del pene gigante Que les decía Me lo estoy guardando Para el final de la temporada En el episodio 5 Porque van a ser solo 5 episodios El cubo a cubo Y si alguien Cuando se baja en este mapa Va empezando con el pene gigante Sería chévere para luego Hacer como un pene comunitario Entre todos, ¿no? Sería chévere Bueno, no sé Ya ustedes vean Pero pongan en la descripción En la descripción ¿Por qué siempre me equivoco? En otro video también dije lo mismo Pongan en los comentarios del video ¿Qué quieren que se haga En el próximo episodio De cubo a cubo? Y ya con eso me despido Y vamos a ponerle la cara a Batman Para que vean lo miserable Que se siente De estar en cubo a cubo ¡Hola chicos! Yo me voy Nanananananananana Voy a correr Nanananananananana Adiós Y no se olviden de ver Nuestros videos anteriores Aquí el primero Es el sábado de subs Donde estuvimos jugando Con nuestros suscriptores En directo Y el otro Es el video de la información De Halo 4 Que ha salido muchísima En el E3 Y tenemos un montón de gameplay Imágenes e información Bastante importante Para contarles a todos ustedes Y también nos pueden seguir En Facebook y Twitter Para enterarse cada vez Que subimos videos Y si quieren escuchar Un poco más de nosotros En la semana Pueden bajarse El ETC Podcast Donde conversamos siempre Con nuestros amigos Blinzor y Rizo Acá lo pueden encontrar En iVoox Y también en iTunes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!